El médico veterinario Claudio Larrategui para hablar sobre un trabajo muy importante que ha elaborado él sobre la erradicación de la brucelosis y la tuberculosis también. Doctor, gracias por venir, buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas tardes. Bueno, usted aparte de ser médico veterinario ha sido docente en diferentes casas de estudio también. Sí, profesor en la Escuela Las Delicias y en la Escuela Alverde. Qué lindas escuelas. Sí, dos escuelas rurales muy importantes para la provincia y para el país y ahí en la Cátedra de Producción Lechera, en ambas escuelas. Bien, bueno, cuéntenos en primer lugar qué es la brucelosis y la tuberculosis. Bueno, son dos enfermedades infecciosas. ¿Son similares o no? No, 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 cada una tiene su particularidad, pero sí la igualdad que tiene, digamos, es que están difundidas en todo el mundo. Por supuesto, han sido muy importantes en cuanto a salud pública porque son enfermedades que se producen en los animales pero que se pueden transmitir al humano. Claro. De ahí la importancia que radica, que es una zoonosis, ¿no es cierto? Es decir, al estar presente en los animales y volcarse al humano, es la importancia que le damos en salud pública. Por supuesto. ¿Actualmente estas enfermedades están justamente erradicadas o no? Hay países a nivel mundial que la han erradicado a la brucelosis, bueno, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Australia, Nueva Zelandia y otros están en vía de erradicarla. No es fácil erradicarla pero sí controlarla y posteriormente avanzar a una erradicación. Para eso hay que llegar a ciertos niveles de diagnóstico, digamos, para saber en cuánto está la prevalencia de la enfermedad en los territorios. Y por eso se sigue vacunando todavía, ¿no? Sí, en el caso de brucelosis sí se vacuna, pero lo importante de decir es que la vacuna no previene contra la enfermedad. Es decir, no previene que un animal se enferme de brucelosis, pero sí previene al aborto, que es el síntoma, digamos, más importante de la brucelosis es que produce aborto en las vacas. Ahí se disemina, contamina pastos, agua o pasa leche y aparece en los productos lácteos. Claro, o sea que esa es la forma de transmisión del animal al humano, ¿no? Esa es la forma de transmisión entre los animales de diferentes especies porque encima ataca a bovinos, a ovinos, a porcinos. Y así se puede transmitir al humano. Es decir, o ingiriendo alimentos no controlados, no pasteurizados en el caso de los lácteos, o bien en el contacto con los animales. Por eso es una enfermedad que nosotros decimos que es de transmisión profesional. Es decir, los veterinarios, los productores fundamentalmente, los carniceros, la gente que trabaja en los frigoríficos, bueno, hay que estar muy atentos porque se pueden enfermar. Bueno, ahora se habla mucho, está muy presente el tema de la gripe aviar y es la diferencia, ¿no? Que en este caso no se transmite a través generalmente de animales a humanos o a través de los productos, ¿no? Si uno consume, no sé, un huevo o algo, dicen que no se transmite. En este caso la brucelosis, la tuberculosis, sí. Sí, sí. Vos me preguntabas primero cómo es la brucelosis. La brucelosis provoca eso en las vacas. El aborto. El aborto, la disminución de la fertilidad, las vacas quedan infértiles por un tiempo. Eso causa economía, digamos, mala, por así decirlo, y una gran pérdida económica en la producción de carne y en la producción de leche. La tuberculosis es distinta, entra por vía aerógena, por aire, por respiración o por contacto y produce un complejo primario, primero en la parte pulmonar y de ahí se disemina diferentes órganos. De ahí que también puede pasar por leche y transmitirse a través de los productos lácteos. La importancia de esto es que la gente que trabaja con los animales sepa que no tienen brucelosis los animales y por eso hacemos los diagnósticos que hacemos. Bien. Bueno, doctor, médico veterinario. Bueno, son doctores ustedes también justamente. Y aparte están muy relacionados con la salud pública, ¿no? Ahora más que nada, digamos, es como que se ha avanzado en ese aspecto, pero esto ha sido históricamente, ¿no? Por más que no haya existido una reglamentación o una determinada norma o ley, ustedes siempre están relacionados con la salud pública, no solamente con la parte animal. Sí, es muy importante porque, eso es lo que estábamos hablando fuera de cámara, que la salud pública, el veterinario es muy importante porque todos estos son productos, son alimentos y obviamente se relacionan con la humanidad. Entonces, de ahí es que la profesión veterinaria tiene que estar encima del control, digamos, de los animales para que sean animales sanos y los alimentos que ellos producen lo mismo. Y así como va nuestro mundo, me parece que cada vez más va a ser así porque vamos avanzando por ahí sobre algunos hábitats naturales de animales y así van apareciendo nuevos virus y nuevas enfermedades también seguramente. Pero no vamos a centrarnos tanto en ese tema, sino que me quiero centrar más bien en su trabajo, ¿no? Que ha elaborado, que me imagino que le ha llevado mucho tiempo y dedicación sobre todo. Cuéntenos por ahí detalles si este trabajo va a ser presentado ahora, lo va a presentar en un lugar muy importante. Sí, bueno, este trabajo lo inicié, ni bien me recibí, porque los productores necesitaban saber cómo estaban sus animales en cuanto a estas dos enfermedades. Te quiero aclarar que la brucelosis se empieza a combatir hace mucho tiempo en Argentina, aparece en 1932 la primera bacteria que se descubre y de ahí siguen los trabajos. Lo que pasa es que luego aparece una resolución del CENASA que es la que obliga a los productores, por así decirlo, sobre todo los productores lecheros, para que hicieran los diagnósticos a nivel de campo. Y ahí empezamos nosotros a trabajar, los veterinarios, tratando de hacer el diagnóstico de campo que consiste en identificar al animal, tomar una muestra de sangre, esa sangre se manda a analizar a un laboratorio oficial controlado por el CENASA y luego nos dan los resultados. De acuerdo a eso, nosotros tomamos la iniciativa de cómo seguimos asesorando al productor en cuanto a esta enfermedad. En el caso de tuberculosis se aplica una técnica que consiste en la aplicación de una insección intradérmica con una prueba de hipersensibilización que se llama. Nosotros ponemos el producto que es un derivado proteico sobre el animal intradérmicamente y al cabo de 48 o 72 horas se ve la evolución de un tumor en el lugar de aplicación. Si es positivo y si no, no aparece nada. Por lo tanto, es un trabajo que hay que hacerlo en la manga con los animales en territorio, en el campo, que se hace en un día, pero a los tres días hay que volver a controlar. Es un trabajo bastante arduo, pero que da su importancia porque uno después de eso sabe si el animal está enfermo o no y lo de brucellosis o de tuberculosis. Claro, por supuesto. Y ese trabajo es como que trata toda esa temática en general, ¿no? Claro, y nosotros lo realizamos en 45 establecimientos de ganaderos, en 7 departamentos de la provincia, abarcaron unos 13.000 animales aproximadamente y arrojó un resultado de 36 establecimientos positivos, que habla de un 36% de la enfermedad presente y un 0,60, un 0,70 en los animales el porcentaje de infección. Esos animales después fueron erradicados, sacados de esos establecimientos. ¿Y actualmente se sabe cómo estamos? O sea, ¿hay que preocuparse o estamos bien, podemos decir, con respecto a estas enfermedades? Bueno, en el caso de la brucellosis y la tuberculosis, yo te diría que se está controlando. Ahora, hay muchos establecimientos que nunca han hecho un control, no se saben cómo están. Yo diría que esos establecimientos es fundamental que se controle, que haga un primer diagnóstico para saber si la enfermedad está existente en el predio y si es así, cómo eliminarla, ¿no? Y es particularmente interesante este trabajo porque ustedes fueron a campo. No es que lo hicieron desde una oficina, desde un lugar, sino que fueron al terreno. Es la única forma de elaborar una tarea de este tipo. Bueno, el trabajo de los veterinarios que estamos a campo es justamente ese. En vez que el animal te venga a tu consultorio, nosotros vamos al territorio y ahí trabajamos sobre el animal. Eso lleva a trabajar con días de mucho calor, de mucho frío, de lluvia, pero bueno, es lo que nos gusta y lo que hace activo a esta profesión. ¿Y este trabajo, para aquel que quiera acceder, ha sido publicado, ha sido presentado también? Este trabajo lo mandamos al Congreso Mundial de Costa Rica. Fue aprobado por el Comité de Expertos, pero luego nosotros no pudimos concurrir. Y actualmente ha sido publicado en la revista Selecciones Veterinarias y en otros lugares también. Por supuesto. Y también otro tema que no tiene que ver con esto es el tema de la garrapata aquí en nuestra provincia. Vio que es como que vamos, parece que a veces está casi erradicada, pero luego otra vez. Ahora hay varios brotes, ¿no? Que la provincia de Corrientes, tengo entendido, estaba un poco más complicada. Y hay varios departamentos que tienen algunos focos, de nuevo. Ese tema, no sé si es su especialidad, porque por ahí cada mes, como otros médicos, también se especializan en diferentes temas. Es un tema que nos tiene que preocupar porque se contamina el campo y luego pasa, digamos, a los animales. Claro. Bueno, es otra enfermedad, es un parásito externo del vacuno. Que no es tan para los humanos, no tenemos que preocuparnos en este caso. No tenemos que preocuparnos porque no nos produce nada, no nos ataca la garrapata prácticamente al humano. Pero sí acarrea muchos trastornos en la ganadería vacuna, porque no solamente es un parásito que se alimenta de la sangre del vacuno, produciendo el debilitamiento, la falta de producir carne y leche, sino que además tiene la particularidad de que puede infectar con dos o tres bacterias o gérmenes que provocan otras enfermedades como la plasma y babesia, que son otras enfermedades. Pero es muy importante la garrapata, sobre todo en el norte de la provincia y en algunos lugares del centro de la provincia de Entrevío. Y la sequía ayuda también a su propagación, ¿no? Bueno, lo que tiene es que la garrapata no solamente hace el ciclo de vida sobre el animal, sino que termina haciendo la oviposición, pone los huevos y las larvas, perdón, en el campo. Entonces es el campo el que está infectado. Entonces lo que hay que hacer es tratar de levantar los parásitos que están en el campo para tratarlos sobre el animal. Es un trabajo bastante arduo que el productor debe estar muy compenetrado sabiendo cómo es la enfermedad para poderla curar. Y hacer la correspondiente denuncia, si aparece algo, ve algo, enseguida informarlo también. Que no es la misma garrapata que aparece sobre los perros, es otra garrapata. No, no, es otra especie, es diferente. Incluso por ahí se confunde también con la del guasuncho, la de los animales salvajes también. Hay que hacer un buen estudio a ver si es realmente garrapata el bófilus microflux, que es el que produce la garrapata en el vacuno. Y hacer, como vos decís, no me sale la obligatoriedad de la denuncia. Ajá, la denuncia. Porque algún productor puede pensar que eso lo va a, digamos, va a influir negativamente. Pero yo creo que al contrario. Si hace una buena denuncia en el sentido de decir, está mi campo enfermo, ayúdenme a ver cómo la podemos combatir. Yo creo que, porque aparte ayuda al resto de los campos vecinos con el traslado de la hacienda que no se contaminen. Por supuesto. Y por último, se nos va el tiempo, realmente son temas muy interesantes. Al final hablamos de todo un poquito, nos fuimos un poco del tema la aftosa. Hay algunos que dicen que se puede dejar de vacunar y hay otras voces que dicen que tenemos que seguir vacunando. Vio que en Brasil, no sé si eso avanzó al final, en algunos estados creo que no se vacuna ya o se iba a dejar de vacunar. Y hay quienes dicen, bueno, en Argentina también ya podríamos empezar a dejar de vacunar. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, la verdad no estoy muy en el tema últimamente, pero sí lo que puedo decir que hace muchos años que se viene vacunando, los individuos están con alguna resistencia importante. Hay que decir también que es un virus, el de la aftosa, que es muy diferente a todo lo que estuvimos hablando, las otras bacterias, esto es un virus. El virus de la aftosa tiene una gran capacidad de mutar, de cambiar rápidamente. Entonces, si uno se arriesga a decir, dejo de vacunar y aparece un virus, una cepa diferente en un momento determinado, puede hacer estrago. Yo creo que hay que analizarlo bien. Hay expertos en el país que conocen esto de mil maravillas. No me preocuparía tanto el nivel de capacidad que tiene nuestro rodeo por tantas veces vacunado, pero sí algunos de los linderos, caso Paraguay, caso de Bolivia, algunas zonas que no sabemos bien cómo están siendo controladas. Y si por ahí puede llegar a entrar un brote, si uno deja de vacunar, sería muy riesgoso. Habría que estudiarlo, no estoy en el tema de aftosa, en este momento. Doctor, gracias por la visita, es muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación.